Será este viernes 10 de mayo del año en curso, cuando la Asociación de Charros Hacienda Santa Marta del municipio de Matehuala estén llevando a cabo su participación dentro del certamen estatal de charrería en su edición 2019. Francisco Javier Coronado Grimaldo, presidente de la Asociación de Charros Hacienda Santa Marta, comentó que para esta edición estarán participando un total de nueve charros en las siguientes suertes. Cala de caballo, piales, colas, jinetes de toro, jinete de yegua, terna, manganas a pie, manganas a caballo y el paso de la muerte. La participación de los charros de Hacienda Santa Marta dará inicio en punto de las 4 de la tarde en la capital potosina, donde enfrentarán a la Asociación de Charros del Rancho del Danubio y la Asociación de Charros del Rancho Grande de Rayón. Consideró que para esta estatal de charrería se encuentran participando equipos muy poderosos de las cuatro regiones del estado. Sin embargo, se tiene la confianza de poder obtener un buen lugar y con el esfuerzo de cada uno de los charros poder llegar al nacional, el cual se celebrará entre los meses de agosto o septiembre en el rancho Los Tres Potrillos de Vicente Fernández.